Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Insights, una serie donde platicamos con diversos expertos en campos de salud y bienestar, así como con canales que se han dedicado a divulgar información científica o a fomentar el pensamiento crítico. Y el día de hoy estamos con un caso de este último, estamos con los chicos de Herejes, Bobby Alejandro Vasco, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de que hicieras un apartado más además de expertos porque aquí no somos expertos en lo que hablamos. No, pero justamente yo creo que espacios como el suyo permiten a las personas conocer a otros puntos de vista. Por eso decía al final, ¿no? Como que favorecer el pensamiento crítico que es al final lo importante. Nadie puede ser experto en todo y difícilmente en algo. Entonces, el intento se hace. Claro. Bueno, es que nosotros somos expertos en nada. Entonces, ahí somos ideales para eso, porque al no ser expertos en ninguna, estamos más preparados. Por eso está buenísimo, porque facilita en ocasiones la comunicación en vez de que existan ciertas limitaciones de comunicación que a veces suelen suceder. Pero bueno, pues muy contento de que hayamos hecho esta entrevista. Me gustaría que me platicaran, bueno, de inicio, pues sobre su proyecto en general, ¿no? ¿Qué es Herejes? ¿Cómo surge? Todo esto. ¿Por qué no cuentas tú, Corsario? ¿Cómo surge? ¿Cómo surgió Herejes? ¿La idea? Bueno, este... Hijo, ya tiene mucho rato porque hace como unos... Pues unos... ¿Qué serán? ¿Tres años? ¿Dos años y medio? Casi cuatro, o sea. Casi cuatro. Bueno, este... Yo tenía un... Tengo un muy buen amigo, Ángel Castrejón, con el que nos mensajeábamos mucho sobre temas que, pues, que ameritaban cierta reflexión, cierto... Analizarlas desde ciertos puntos y tenían mucho que ver primero con las religiones. Entonces, las creencias, ¿no? Todo el dogmatismo, todo esto. Y un día decidimos que... Que este... Que... La mejor idea era abrir un chat en donde metiéramos amigos con diferentes especialidades o diferentes carreras o diferentes formas de analizar y este... Y que tuvieran más o menos la misma corriente de... De pensamiento crítico, ¿no? Y lo que pasó ahí fue que se hizo un grupo de WhatsApp de varias personas, entre las que están Bobby y Vasco. Y este... Y bueno, pues, el grupo se empezó a hacer un poco grande. Llegamos a hacer varios. Todavía existe el grupo. Y empezamos a tocar temas ahí y a verlos desde ciertos puntos. Había a una bióloga, una doctora en biología, a abogados, este... De todo tipo de licenciaturas. Y entonces, pues, de ahí ya dijimos, pues, vamos a juntarnos, vamos a conocernos después de cierto tiempo. Hicimos una fiesta, si le quieres llamar así, y nos conocimos los más que pudimos. Este... A raíz de esa reunión, nació la idea porque Bobby dijo, oye... Bueno, Bobby vino a mi casa y nos fuimos de aquí a Monterrey, a la reunión, y yendo en carretera, este... Me dice... Estuvimos platicando un buen rato y me dice, imagínate que esto, lo pudiéramos trasladar a un podcast. Y yo le dije, ¿qué carajos es un podcast? Y me dice, no, pues, es como un programa de radio por internet. Y me empezó a explicar, ¿no? Toda la idea del podcasting. Y a mí me latió mucho. Entonces le dije, órale, sí, va. Pero, pues, como buenos, este... Decidiosos, dijimos, pues, ahí vemos, ¿no? Y ya, conforme pasó la reunión, le empezamos a platicar a todos y, pues, realmente en esa reunión solo quiso, este... Ah, no, en esa reunión no quiso nadie. Todos dijeron que sí, más bien. Todos dijeron que sí, ajá. Todos dijeron que sí, no se armó. Sí, a huevo, buenísima idea. Ok. Y de regreso... Como en la verdad no nos vemos, ¿no? Ándale, ándale. Exacto. Y de regreso, este, pues, volvimos a hablar del tema y quedamos que sí, que sí se hacía, y como quiera le dimos largas, ¿no? Entonces ya cuando decidimos que sí lo íbamos a hacer, invitamos a Vasco. Y Vasco tenía un montón de chamba, tenía el tiempo hasta el tope, y nos dijo, ¿saben qué? Yo no puedo ahorita. Entonces, este, dijimos, bueno, lo hacemos nosotros dos. Pero Lola levantó la mano y dijo, yo también, yo jalo. Y Bobby tenía muchas ganas de que viniera, porque era una doctora en biología y es muy inteligente. Dijo, ahora le vente. Entonces ya empezamos con Lola y, este, así fue como empezó el podcast. Ya después Lola tomó su rumbo a la ciencia y Vasco ya llegó en la segunda temporada, y es por eso que estamos aquí los tres. Ok, y este nombre de herejes viene entonces, por lo que entiendo, de que el tema inició principalmente como una, como un tema de, hacia la religión, ¿no? Como una crítica hacia cuestiones dogmáticas de la religión. Justo el grupo de WhatsApp se llama Herejes del Señor. Y pues ya sabes que cuando abres un grupo, pues no sabes cómo ponerle, pones cualquier tontería que se te ocurre. Creo que hay un amigo de ellos, ¿no? Creo que es tuyo, ¿no, Durán? Que cualquier cosa que alguien escribe en Facebook o lo que sea, va y escribe hereje. Ah, sí, Guti, un buen amigo mío. Sí, creo que algo tenía que ver eso, pero sí, más o menos fue por ahí. Y ya a la hora de que dijimos, bueno, queremos hacer un podcast, ¿cómo le ponemos? Y pues fue lo primero que se nos ocurrió. Sentimos que estaba pegajoso y así lo pusimos. Pero además hereje, hereje es el que quiere conocer y entonces la verdad que eso terminó. Y además ellos hicieron algo muy inteligente en la primera temporada, además de no tenerme a mí, hicieron otra cosa muy inteligente que fue hacer una introducción, una presentación con audio. No explicaban lo que significaba hereje y la verdad que cerraba perfectamente porque ya desde la introducción de esa primera temporada te permitía despegarte cuando lo quisieras hacer de los temas religiosos. Y la realidad es que ellos lo hicieron muy rápidamente porque ya para el, si no estoy equivocado, para el tercero o cuarto ya estaban hablando de feminismo y para el quinto o sexto ya estaban hablando de salud, de historia. Yo fui como invitado a hablar de límites del humor. Es la diversión de esa herejía tomada en sentido amplio de decir, bueno, hay una posición que es la dogmática o la instalada en la sociedad, vamos a mirarla del otro lado. Eso amplió el concepto de hereje y le permitió lo que hacemos hasta el día de hoy, que hablamos siempre con ese enfoque, pero casi de cual cosa. Sí, sí, justo ubico perfecto la introducción y me parece que era muy buena utilizar la definición para, pues, para de alguna manera indicar que no solo se puede, se tenía que esperar un tema religioso, ¿no? Que es justo lo que nos decía Vasco ahorita. Exacto. Oye, en cuanto a sus formaciones profesionales, ustedes, bueno, sé que me están, me comentan que Lola era doctora en biología, Bobby, sé que está por el lado de comunicación, de diseño, de fotografía, todo esto. Vasco y Alejandro, de ustedes no sé mucho cómo es. Son los abogados del diablo ellos. Somos abogados, los dos. Yo me dedico al derecho público y al derecho internacional y Alejandro, bueno, lo dirá él. Sí, yo estoy en carrera judicial, soy abogado, pero trabajo en tribunales colegiados. Ah, y eres músico también. Y estudié música. Sí, la diferencia es que Vasco se dedica a salitigio y yo me dedico a la función pública. Ok. Exactamente. Yo en Argentina y él en México, ¿no? Por supuesto. Eso ya se notó evidentemente, pero hay que aclararlo. Alguien puede pensar en México o no. Vivo en el lugar donde se habla así como habla. Perfecto. Bueno, retomando la parte de herejes que ya nos decían un poco, ¿no? Como de dónde viene la palabra y cómo esto se relaciona con los temas que tocan. Ya nos decía Vasco algunos ejemplos, ¿no? Como que empezaron a tocar algunos temas como los límites del humor, como el feminismo. En general, ¿cuáles son como que los requisitos? O no requisitos a lo mejor, sino la idea que ustedes tienen para concebir o pensar en un tema. No sé, no sé si formule bien la pregunta, pero no. Sí, justo, justo es algo que está perfecto. Está perfecto. Hace rato y creo que lo más importante es que es un tema que nos interese a los tres. Totalmente, totalmente. Si nos interesa a los tres o si dos no logramos convencer a un tercero que no está convencido de que el tema está bueno, no se hace. Y se pasa a otra propuesta. Y es muy dinámico. Estamos permanentemente, o sea, tenemos una lista de temas que permanentemente estamos corrompiendo con otros que se nos ocurren mientras nos bañamos, o mientras estamos yendo al trabajo, o mientras estamos leyendo otra cosa y termina haciéndose ese tema por sobre los que tenemos escritos. Hay algunos que están escritos desde antes que yo entrara y no los hicimos todavía porque nos van gustando otros temas. Algo interesante que nos pasa y que sí es, creo que es necesario puntualizarlo, es que hay temas que de entrada pueden no ser tan atractivos. O sea, quien puede decir, no, pues se me ocurre este. Por ejemplo, hoy nos pasó. Plantean un tema y, por ejemplo, hoy yo dije, a mí no se me hace tan atractivo. Pero cuando lo plantearon y cuando lo aterrizan y cuando explican desde qué punto, y creo que esa es parte del progreso del podcast, porque como ya sabemos, ya vamos navegando hacia el mismo lado. Si alguien presenta cualquier tema, pero lo va a abordar de una parte muy interesante, pues el tema se puede volver bastante interesante en llevarlo a cabo, aunque de entrada el título no lo parezca. Como minimalismo. Exacto, o sea, sí, hay muchos, hay muchos temas que se pueden abordar desde un punto muy, muy interesante y que a la audiencia le pueden gustar. No, y que además, después de cierto rato conviviendo entre ustedes, también ya van aprendiendo como que el interés ya de grupo, así que a dónde va ahí, por lo tanto, como que la forma, ¿no? De abordarlo. Totalmente. Y además tenemos una particularidad que es que, la verdad, Bobby, Alejandro y yo estamos hablando entre los tres todo el día. Todo el día, desde la mañana de mi horario, hasta antes del de ellos, que yo arranco, hasta que yo ya me fui a dormir y ellos siguen dos horas más entre ellos dos. Estamos todo el día hablando. Entonces, si bien yo no lo, por ejemplo, yo a Bobby no lo conozco. No lo vi nunca en persona. Alejandro sí, pero una sola vez. Pero nos conocemos mucho, porque hablamos todo el día, entonces ya sabemos qué temas y cómo, y ya hasta nos imaginamos cómo encararlos, ya sabemos qué parte tiene que tomar cada uno de un, y eso ayuda. Y lo otro que te quería aclarar, que es otro punto importante, cómo elegimos los temas. Nunca elegimos temas de la estricta actualidad, porque queremos que Hereges mantenga el interés hoy y dentro de tres años si alguien agarra y escucha el podcast. Entonces, nunca elegimos los temas de la estricta actualidad. Por ejemplo, teníamos anotado, justo para grabar la semana que viene, un conflicto Israel-Palestina, pero lo teníamos desde el año pasado agendado como un tema histórico y ahora decidimos no hacerlo hasta que no vuelva a ser un tema en el que se pueda tomar distancia. Ok, ok. Así entonces, como conflictos políticos recientes, situación COVID, todo esto no sería entonces un tema que fuera de interés para ustedes o que entre como dentro del contenido que quieren manejar. Creo que COVID fue el único que sí tocamos. Sí, ese sí, creo que hubo dos programas. Pero también lo consideramos como que es una pandemia que ahorita puede pasar, pero que va a quedar en la historia de la humanidad. Es un evento muy importante y por eso, y además, los mitos que derivaron de la pandemia, era importante hablar de ellos. Entonces, por eso, que lo enfocamos más para allá, hacia las teorías de conspiración y ese tipo de cosas. Ok. Esas pues han existido todo el tiempo y aparentemente seguirán. Sí. Se vale soñar que se van a acabar un día, ¿no? Bueno, hacemos nuestro intento al menos. Sí. Oye, a ver, y ya que deciden un tema que ya se lo, digamos, que a alguno de ustedes se le ocurrió, lo presentó pues al pleno y decidieron que está chido, que van a, que quieren tocarlo. Ya en eso, ¿cómo es su proceso de investigación? Creo que es muy distinto entre cada uno, ¿no? Sí. Más bien, por ejemplo, tenemos como un proceso si vamos a traer a un experto. Esa es, este, yo creo que la preparación más sencilla y nos enfocamos más como en las preguntas que queremos hacer. Si es un suceso histórico, intentamos a veces dividirnos como diferentes perspectivas que llegan a ver del tema. Sí, yo trato de tomar, o es algún tema que pueda tener alguna parte de origen y que eso pueda tener además algún viso cómico. Trato de tomarlo yo, porque, o aplicar un poco de, tenemos una de las frases que se fue generando en nosotros y el público es que primero nos reímos para después amargarnos. Entonces, intentamos seguir esa, esa línea, ¿no? Y entonces, pues, Bobby es muy bueno para los datos estadísticos, para los casos, para todo eso. Y Alejandro es buenísimo para contar cualquier historia. Entonces, nos lo distribuimos así. Sí, sí, más o menos así es como, ya sabemos quién es fuerte en qué y así lo dividimos. También, también, también la narrativa, este, parte mucho, si escuchan el podcast, la gente que nos está escuchando, este, ahorita, se va a dar cuenta que muchas veces Vasco es el que lleva a la narrativa, o a veces soy yo. Y entonces, la diferencia ahí está generalmente en que nosotros decimos desde el principio, este tema, sabes que lo va a agarrar él, o lo voy a agarrar yo, o lo va a agarrar Bobby. Y entonces, este, como que nosotros sabemos las fortalezas de cada uno y dónde, y dónde uno desarrolla, este, de alguna manera, lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Y respecto de cómo investigamos, creo que también iba la pregunta ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo logramos la investigación? Este, bueno, yo pienso que todos tenemos una forma distinta de hacerlo. Quiero pensar eso, porque nunca me he sentado a ver cómo investiga Vasco, y probablemente investiga muy parecido a mí, o Bobby también. Pero, pienso que, a veces nos topamos con las mismas cosas y traemos los mismos datos. Pero lo que hacemos es tratar de no contarnos entre nosotros qué investigó cada quien. Y entonces, este, por ejemplo, yo parto de lo general, ¿no? Yo me voy, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, me voy a Wikipedia. En Wikipedia, yo siempre empiezo, si el asunto es en Rusia, ah, bueno, pues me meto Wikipedia en, no sé, Finlandia, donde, supamos que es Finlandia, porque creo que, no sé si Rusia tiene Wikipedia, pero. No, Finlandia, me meto a Finlandia y nada más, este, si es un idioma que no conozco, lo traduzco, pero de la página de Finlandia. Entonces, de ahí vienen las, 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 este, referencias y empiezo a buscar las referencias que tan, que tan buenas son o, y de ahí parto hacia, hacia más, hacia, hacia mi, mis datos más particulares. Entonces, es lo que trato de hacer yo, y de ahí me meto y me meto y me meto y me meto hasta que llego a las, a las fuentes que quiero. Y este, y más o menos el proceso es así, dependiendo qué tema sea, obviamente. Y ya, también creo que es importante decir que, creo que los tres le ponemos algo de enfoque a que esos datos y historias que estamos recopilando para contar, siempre intentamos darles un giro divertido o didáctico para que quien lo esté escuchando, intentarles dejar algo y que hayan, que aprendan algo para cuando se acabe el programa, ¿no? Sí, nosotros sabemos que es libre contar todo y ni siquiera te diría un 20% de los temas que abarcamos. Para nosotros es muy importante y eso es, creo que ni siquiera se ha hablado mucho, pero los tres sabemos que es muy importante despertar el interés. Entonces, los puntos que buscamos son los puntos, siempre todo documentado, descartamos mucho lo que son, incluso cuando son saberes populares de algo, lo buscamos más todavía para descartarlo si no es. Rigorosamente, pero siempre buscamos lo que sería el esqueleto de una historia, para que una persona pueda saber un poquito de eso, pero esté obligada o le despierte el interés de conocer mucho más después. Porque no somos profesores, o por lo menos no es lo que queremos hacer aquí y nuestro interés es, por sobre todas las cosas, que la historia llegue de vuelta también a lo que es nuestro objetivo, que es el pensamiento crítico. Entonces, si contamos testigos de Jehová, no es para contar las morbosidades, sino para llegar a por qué pasa lo que pasa, por ejemplo. Claro. No, y como dices, yo creo que al final este tipo de proyectos, pues el objetivo es eso, despertar una curiosidad. Y además siempre van dirigidos a cierto sector de la población, o al menos yo de inicio sé que no voy a andar convenciendo a descerebrados por la vida, pero habrá gente por ahí que a lo mejor está en un ramo completamente distinto. El invitado que traigo toca temas de interés y entonces eso ya le va a dar para ir a investigar por su lado, conociendo a lo mejor gente que le puede proponer algún tipo de bibliografía, algún tipo de programas, incluso canales de YouTube, cualquier tipo de forma de divulgación que exista. Sí, 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 totalmente coincido. Perfecto. Y entonces, por lo general, sus podcasts, bueno, inicieron como podcast y ahora ya también están como en YouTube, ¿no? Ya tienen como que varios medios. Que es podcast, pero con video. Claro, claro. Con micrófonos expuestos, diría Vallarta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ok, así es. Sí, realmente la diferencia pues tiene nada más que ver con la existencia o no del video como tal, ¿no? Sí, le hemos intentado incorporar algunos elementos. De repente sí metemos algún clip de video, alguna imagen, pero no es lo común. Más que nada son nuestras caras en la pantalla. Y pensando en los tipos de episodios, pueden ser tanto de ustedes tres como ya algunos otros con invitados. Es decir, eso es variable y hay como de ambos tipos, ¿no? Sí, el invitado... Adelante, adelante, perdón. Nosotros tenemos una, eso sí está muy hablado entre los tres, por eso es que ahora empezamos a hacer nuestra nueva sección que es Sin Libros, que sale los miércoles, que empezó estos días. Pero hasta ahora, en herejes y en lo que es el relato de temas en particular, nuestra prioridad está puesta en el tema y no en el invitado. Entonces, nosotros solo traemos a un invitado, si ese invitado le va a agregar al tema que estamos tratando. No buscamos que el invitado venga a reaccionar sobre un tema, sino que lo conozca, que lo trate, nos ayude a aportarle al tema. Si no, la verdad, preferimos hacerlo los tres solos, que lo disfrutamos mucho también. Nuestra prioridad es siempre el contenido y no el invitado. Excelente. Ya hablando de los episodios que llevan hasta ahora en esta segunda temporada en la que van, pues me gustaría que me platicaran ya como desde el punto de vista individual, cuál han disfrutado más cada uno de ustedes. Pues como para darle a las personas que a lo mejor no se han topado con su podcast o con su canal, que pues ya tienen los primeros a los cual irse, ¿no? Estamos en la tercera temporada. Es técnico porque, o sea, llevamos... Cerramos apenas el primer año, pero la primera temporada la cortamos antes de terminarse el año, entonces es raro. Llevamos tres temporadas, pero apenas vamos a cumplir dos años. Digamos que fueron dos temporadas semestrales y ahora vamos a ir por las temporadas anuales. Nos extendimos, exactamente. Episodio favorito. Qué difícil, qué difícil pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, yo me voy a intentar... Ajá. No, vos, vos, vos. Yo voy a contar nada más como de los que empezamos a hacer este año y, híjole, creo que tengo dos que son mis favoritos, que sería el que hicimos sobre cine. Me encantó la plática que salió porque aquí a los tres nos gusta muchísimo el cine y fue difícil porque ya habíamos dicho, es que no vamos a hablar de lo que nos gusta porque vamos a aburrir a todos. Y con eso encontramos una excusa que iba con el programa para hablar de algo que nos gusta mucho, entonces me apasionó mucho ese capítulo. Y el otro que me gustó mucho, sé que era favorito, pero voy a decir dos, el que hicimos con el Dr. Alcubierre y con Carlos Vallarta, me encantó porque fue una conversación con dos personas que nos caen muy bien y alguien interesantísimo que es el Dr. Alcubierre. Ustedes, muchachos. Buenísimo. Yo tengo la posición privilegiada de no haber estado la primera temporada y haber sido muy oyente. Yo escuchaba los episodios el día que se estrenaban y los chicos no saben porque les hacía mi devolución crítica de cada episodio. Sus opiniones. Sí, entonces yo te puedo decir que el episodio de Mauricio Schwartz en la primera temporada es creo que insuperable. Es un episodio extraordinario. Hay muchos episodios muy buenos en la primera temporada, pero creo que el episodio que hicieron con Mauricio Schwartz es increíble. Sobre todo por el invitado, pero también por la interacción que ellos lograron con ese invitado. En cuanto a los episodios a partir de la segunda y la tercera temporada, la verdad, yo disfruto tanto haciendo herejes que sinceramente me gustan todos. Todos me parecen muy buenos. Y entonces quizás voy a cometer el vicio de hablar del último, pero el episodio de Opus Dei me parece que tiene un nivel entre la investigación, el resumen que logramos en dos horas y el tema en sí, que es probablemente, tratamos muchas sectas, probablemente es la peor. Creo que es un episodio excelente y por suerte está teniendo la respuesta del público que merecía porque la verdad hicimos, a mí me costó mucho estudiarlo porque me tocó fibras personales a diferencia de otros y me costó mucho. Fue una semana muy dura estudiar en Opus Dei y sé que para los chicos también porque nos amargamos mucho, pero fue un episodio que creo que salió excelente. Te diría que ese es mi favorito. Fíjate que a mí me pasa algo muy particular con esta pregunta. Si hay algo para lo que yo accedí a venir al podcast y dije, bueno, vamos a aventarnos este rollo, es porque quise cuestionar cosas que yo mismo creía. Entonces, tratar de romper un poco ese sesgo de confirmación y uno de los episodios que logró cambiar mi manera de pensar y por eso lo pongo en primer lugar, es el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo con la doctora Victoria Marrero Aguiar es un episodio que a mí me cambió la percepción del uso de este lenguaje y que por eso pondría en primer lugar, no tanto por cuánto me haya gustado hacerlo, porque te lo dirán y si lo escuchas me lo vas a dar cuenta, pero te lo dirán mis compañeros. Es un episodio en el que yo casi no hablé y la razón por la que no hablé es porque estuve escuchando todo el episodio, lo que estaban diciendo y al final dije mi conclusión en ese episodio fue yo entonces cambié de opinión, ¿no? Ok. Y eso, y por eso lo pongo en primer lugar y siempre va a estar en primer lugar ese episodio. Si es cierto, antes de ese era, no, yo estoy en contra del lenguaje inclusivo. Vino la doctora y cambio de 180 grados. No, el Vasco también, Vasco participó muchísimo. Yo también, yo igual y yo busqué, yo busqué, no, no, yo tenía una posición, de hecho yo busqué a la invitada porque yo necesitaba hablar de ese tema, yo no tenía una posición en contra del lenguaje inclusivo sino de su importancia, me parecía absolutamente banal. Y la conversación que se dio en ese capítulo, si bien en algunas cosas confirmé su banalidad, me permitió una apertura en cuanto a la impacta que yo no tenía y respecto de ese tema. Y además hablarlo con la doctora, yo no lo nombré porque sabía que lo iba a nombrar a Alejandro, pero si pueden escuchar ese episodio y escucharla a ella, es de los mejores, Mauricio vos vas a tener una vara alta porque de los mejores invitados que tuvimos es esa doctora. Es increíble, es divertida, es inteligente, formada, con conciencia política, es un capitulazo y aparte una persona extraordinaria. Así que ese episodio es maravilloso, sí, coincido. Además algo buenísimo es que está muy lindo que ustedes mismos nos puedan decir que está cumpliendo incluso en ustedes pues el objetivo, el podcast, ¿no? Yo creo que a veces las personas pueden creer que cuando alguien se avienta a hacer este tipo de divulgación que es al final divulgar varias cuestiones, no solo ciencia, pues es como si ya tuviéramos todo entendido, todo resuelto y todo como que formado en cuestión de opiniones, ¿no? Sí. Cuando resultan proyectos que son enriquecedores, pues también para uno mismo y el que tuve plática es bueno, es que además me cambió la opinión por la forma en la que me lo argumentaron, pues es como un bonito testimonio de... Sí, 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 sí. También es algo que sirve para nosotros. Sí, totalmente. Oye, en cuestión de su público, ya no ustedes como que a nivel personal, ¿cuál ha sido como que uno que sí noten que haya gustado muchísimo? Igual, a lo mejor ahí sí es más difícil como que... De hecho, es más fácil. Sí, es mucho más fácil, todos sabemos cuál es. Sí, que es Testigos de Jehová. Ok, sí, sí, lugar a dudas. Esa es la más popular que hemos hecho. Ok. Bueno, está a punto de rebasar el Opus Dei. En cuanto a la primera semana. En cuanto a la primera semana. Mormones, las sectas se interesa mucho, es descubrir un mundo y entiendo que también está el morbo de saber cosas, cosas que no se saben de esos mundos internos, que tampoco sabemos nosotros antes de investigarlas. Luz del mundo, todos esos episodios. Pero, de hecho, hicimos una encuesta en la que contamos eso y la verdad que sacando ese primer lugar está muy parejo. A la gente le gusta el podcast. Hay episodios que no, hay episodios que esperamos que exploten y no pasa nada. Hay episodios que pensamos que no va a pasar nada y explotan. No es fácil conocer el nervio del público. Si bien tenemos una interacción muy directa con nuestro público, nosotros, porque contestamos todos los mensajes, porque ya conoce a muchos, porque tenemos los Patreons, que son una comunidad, porque tenemos el grupo de Facebook, que es otra comunidad y con todos interactuamos. Nunca sabes, antes de hacer un episodio, qué va a pasar. Y la realidad es que tampoco nos importa tanto una vez que decidimos hacerlo, porque lo que hacemos nosotros, en primer lugar, es el podcast para nosotros tres. Por eso tampoco nos contamos las cosas, porque nos gusta la reacción que van a tener los otros dos. Nosotros disfrutamos mucho contándonos a nosotros tres el podcast. Y creo que eso, y nos lo ha dicho el público, si te puedo decir, más allá de un capítulo favorito, algo que le gusta mucho al público es que los sentamos en la mesa a charlar con nosotros, al público. El público se siente parte de la conversación con nosotros tres, porque nosotros tres somos tres amigos que estamos charlando de cosas que no sabíamos antes de sentarnos. Entonces eso sí le funciona mucho al público, más que quizás un episodio en particular. Ok, es más ya la dinámica entonces que se ha ido creando, ya no solo entre ustedes, sino pues la relación con ellos en estos diferentes canales. Sí es. En estos medios. Buenísimo. Ya para terminar, bueno, me gustaría que también cada uno nos comentara algún canal que recomienden, que disfruten, en este caso sí como enfocado a conocimiento, ¿no? A lo mejor temas de salud, de ciencia, de física, bueno, la física es ciencia, pero bueno, este por esos rumbos o cuestiones culturales, ¿no? Yo ya sé cuál voy a decir. La fonda. A ver, no, no, ese te lo dejo a ti. Yo les voy a recomendar Medicina por el Derecho a Decidir con nuestra amiga, la doctora Aysa Tassi, ella hace mucho para informar a toda la gente sobre aborto seguro, legal, gratuito, aquí en México y además hace videos muy chistosos en YouTube, entonces síganla. Ustedes muchachos. ¿Ale? Bueno, a mí me gusta muchísimo El Rey va Desnudo de Mauricio Schwartz, me gusta muchísimo ese canal y porque aborda temas de todo tipo, está en YouTube, lo pueden seguir, también hace streaming, creo que los miércoles o los, ¿de los miércoles? No, los jueves, perdón, y la verdad es que aborda temas, además que es una persona sumamente inteligente, aborda temas que son de interés social y actual y también histórico, es muy, muy bueno. No, y lo más cabrón de Mauricio Schwartz es que en los live streams le preguntan cosas y las contesta como si las hubiera estudiado para esa pregunta en específico, es un tipo que sabe. Es una persona muy leída. Sí, 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 es crack. ¿Tú, querido Vasco? Y yo voy a recomendar a Razón of Fe, de nuestro querido amigo Manel. Razón of Fe es un canal español, Manel vino dos veces a herejes, vino a hablar de minimalismo y vino a hablar de, ¿cómo se llama el otro tema, Roberto? Libre albedrío. De libre albedrío, se me fue el tema. Y, pero más allá de eso, Manel, además de que es entretenido y además de que consigue invitados increíbles por su pura insistencia, nadie le debe haber dicho que no en la historia a Manel, lo hemos vivido como invitados. Manel es una persona tan agradable que trae invitados que es muy difícil de conseguir, no solo de habla hispana, sino también en inglés de los canales de ateísmo más importantes del mundo y hace siempre un buen papel. Manel, aparte de eso, hace cosas con los oyentes, con el público, está buenísimo. Yo recomiendo mucho Razón of Fe. Excelente, pues ya están nuestras recomendaciones. Recomendaciones de las que dijeron conozco a dos. ¿A quiénes? Conozco Razón of Fe y conozco a Mauricio, pero sin duda yo me voy con la tarea de ver la de Bobby. Bueno, el que recomendó Bobby, pues a los que nos escuchen ya tienen ahí para seguir investigando. Que también uno de mis propósitos es que se vaya haciendo una red de gente que difunde o divulga trabajo bien hecho, ¿no? Sí, totalmente. Para que no tengamos a Bárbara de Regil ahí todo el tiempo. Totalmente. Diciendo tan de esto. No, ya no más, por favor. Pues chavos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo aquí en la descripción dejaré pues toda la información que me pasen para que lo sigan en Spotify, en YouTube y todos lados. Síganos en Instagram porque el Corsario quiere tener Swipe Up. Por favor, se los explico y necesito. Necesitamos el Swipe Up. Esa es una campaña de nuestro podcast. Necesitamos el Swipe Up para poder promocionar más fácil. No se está viendo reflejado el enorme crecimiento de nuestro público todavía en Instagram y necesitamos el Swipe Up. Así que vengan, vengan a Instagram. Súper frívolo. Muchas gracias por habernos invitado, Mau. La pasamos increíble. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.